Yo estoy profundamente honrada y agradecida por la designación de la Universidad de Columbia, por las oportunidades que siempre tuve en Costa Rica para desempeñarme como periodista, por los compañeros que siempre tuve con los que trabajé y que se desarrolló una carrera en conjunto con todos ellos, cada uno de los que me acompañaron y con las nuevas oportunidades que tengo ahora desde acá para continuar en esta hermosa profesión.